Hora 23 Hoy, la justicia chilena, una jueza, decidió que los nueve bolivianos detenidos este pasado domingo 19 en la frontera entre Bolivia y Chile pasen a la cárcel del hospicio, al centro penitenciario del hospicio en la región de Tarapacá. Allá van a tener que estar 120 días, porque son acusados de tres delitos. Robo con intimidación y violencia, uso de armas ilegales, tenencia de armas ilegales, exportación de armas ilegales y contrabando. Si en Chile, si se aplica, no es cierto, en caso de que la justicia chilena decida condenarlos, la sumatoria de penas que rige en ese país tendrían que estar incluso hasta 28 años en una cárcel de Chile. La decisión de la jueza chilena ha sido interpretada por el gobierno boliviano como una clara intromisión del gobierno chileno, de la política chilena, en la justicia de ese país. No había sido una justicia tan transparente, dice el gobierno boliviano, como lo afirmaba el canciller Heraldo Muñoz, horas atrás, quien aseguraba que cualquier extranjero que ingrese a territorio chileno con algunas acciones de soberanía sería detenido y pasaría a una cárcel. Pues bueno, la justicia lo escuchó y actuó precisamente en consecuencia. Una decisión política, según el gobierno, que se traslada a una decisión judicial. Hoy vamos a hablar de aquello que están viviendo nuestros compatriotas allá en Chile después de que el mismo gobierno boliviano, una comisión, demostrara que fueron detenidos, no en territorio chileno, fueron detenidos en territorio boliviano. Fueron los chilenos que incursionaron al territorio boliviano para detener a nuestros compatriotas, según el gobierno, detendiendo a los carabineros chilenos, a los contrabandistas de ese mismo país. Sean bienvenidos, amigos. Hoy hablamos de este tema, uno de los ecos del mar que tenemos en este Hora 23. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches, Paola. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un programa más de Hora 23. Además, tenemos otro tema bastante importante, porque vamos a conocer y hablar acerca de esas monedas que fueron presentadas por el Banco Central de Bolivia hace menos de dos días, el 20 de marzo. Seguramente muchos de ustedes ya han tenido la oportunidad de conocerlas y se habrán dado cuenta que son muy distintas respecto a las características que todos conocemos de estas monedas de corte de dos bolivianos. ¿Sabes por qué, Víctor Hugo? ¿Por qué? Porque son conmemorativas a la reivindicación marítima boliviana, un hecho trascendental, y además son de curso legal. Ustedes van a poder comprar, pagar y utilizarlas como un modo de cambio. Así que vamos a conocer acerca de ellas. Yo tendré mis moneditas en mi monedero, sin duda, moneditas conmemorativas. Así es. Muy bien, vamos con Mariel en las redes sociales. Bienvenidos. Buenas noches, Paola. Hola, Víctor Hugo, es un gusto iniciar una nueva entrega de Hora 23 junto a ustedes y junto a toda nuestra gente hermosa que noche a noche nos sigue. Estamos a... son las 23 horas con 5 minutos y nuestros seguidores ya están participando, enviándonos sus comentarios, opiniones acerca del tema que estaremos abordando esta noche. Ecos del Mar es el tema y es el hashtag que le va a dirigir a las publicaciones en las que usted va a participar y a nuestra encuesta. Vamos a conocerlas. Ecos del Mar. Transportistas bolivianos denuncian acciones xenofóbicas y violentas en Arica. Chile trató como delincuentes a bolivianos detenidos. Ahora vamos a ver nuestra encuesta en la que usted va a participar. ¿Cuál cree usted que es el motivo por el que los funcionarios bolivianos fueron enviados a una cárcel chilena? Opción A, xenofobia. Opción B, represalias por la demanda marítima. C, protección al contrabando. Y provocación política en la opción D. Bueno, la decisión que tomaron las autoridades chilenas de mandar a los detenidos bolivianos por carabineros de ese mismo país a prisión preventiva de 120 días despertó rechazo en toda la población boliviana. La detención de nueve bolivianos, entre ellos dos militares y siete funcionarios de la aduana por parte de carabineros chilenos, ya que la policía del vecino país aseguró que nuestros compatriotas habrían ingresado a territorio chileno para realizar controles a doneros. Información desmentida parcialmente por el mismo vicepresidente Álvaro García Linera, quien aseguró que sí se estaba realizando el control a camiones, sin embargo, apuntó que no se encontraban en territorio chileno. Ante esto, en las últimas horas se realizó la audiencia de los nueve bolivianos, quienes recibieron detención preventiva, tras que los mismos conductores de los camiones que se encontraban en el lugar cruzando la frontera comparecieran y acusaran a los nueve bolivianos. Por otro lado, el gobierno ve la posibilidad de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la última determinación de la justicia chilena. Asimismo, la diputada de Unidad Demócrata, Lourdes Millares, envió una misiva a la Cancillería en la que expresa su preocupación y que la misma solicita que se asuman acciones inmediatas. Por tal motivo, salimos a las calles para preguntar a la población cuál es su opinión ante este tema tan complejo. Y esto fue lo que nos dijeron. Es una pena, señor, que han detenido a dos militares y los demás miles, ¿no? Es una... que no es que se encontraba antes de llegar a la frontera a Chile. La verdad molesta. Ah, claro, me siento un poco mal porque no debían hacer eso, me parece, porque no está bien que retengan a nuestros compatriotas. Una prepotencia que... están nerviosos los chilenos por la demanda boliviana. Yo creo que esa escalada de violencia contra Bolivia va a seguir. Ellos quieren crear un escenario que haga inviable, creo yo, un diálogo luego del fallo de la Corte, favorabro a Bolivia. Los ecos del mar, así le hemos llamado a esta hora 23. Fruto de una charla que tuvimos con un historiador boliviano apasionado con el tema marítimo que nos decía, los ecos del mar hoy están resonando más que nunca en nuestra historia. Y son ecos que se traducen en repercusiones en los diferentes países del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en los países sudamericanos que expresan su apoyo. Son ecos del mar que se sienten también en la moneda, allá en el gobierno chileno, donde hay cierto desconcierto, porque esos ecos están resonando con fuerza. Ecos del mar que se sienten en nuestra comunidad boliviana, donde los bolivianos se han unido, nos hemos unido, en función de un derecho que nos asiste a todos y que, del que estamos plenamente convencidos, vamos a lograr resultados. Bueno, y los ecos del mar también se traducen en algunas acciones erráticas, como las que hemos conocido en horas pasadas por parte del gobierno de Chile y por parte de la justicia chilena, que tiene ahora nueve bolivianos que están detenidos en una cárcel en la región de Tarapacá. Para hablar de estos ecos del mar y sobre todo de esto último que ha acontecido en las últimas horas, hemos invitado nada menos que al ministro de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, y el ministro René Martínez, que está con nosotros. Ministro, qué gusto tenerlo acá. Buenas noches. Víctor Hugo, buenas noches. Saludo a los televidentes. Ministro, a ver, vaya noticia que hemos recibido en esta jornada cuando una jueza establece que nuestros compatriotas pasen a una cárcel 120 días mientras duran las investigaciones sobre los delitos de que les acusan, ¿no es cierto?, de haber cometido robo utilizando violencia, intimidación, un delito, otro delito por el que les acusan portar armas, ¿no es cierto?, y un tercer delito contrabando. Si se suman los tres delitos, si la justicia chilena anda por su cuenta, como está yendo en este momento con alguna influencia política, nuestros compatriotas podrían pasar 28 años en la cárcel si se aplica la justicia chilena. Pero, a ver, ¿cómo está la figura? ¿Cómo lo ve usted, ministro? Insólito, insólito porque hay varios componentes que deberíamos dejar muy en claro. Primero que hubo una decisión anticipada, una amenaza anticipada por parte de Heraldo Muñoz y una acusación que seguramente va a sorprender y va a provocar interpelaciones en la propia Chile y en la comunidad internacional, porque sale de viva voz de la presidenta Bachelet sin haber esperado ni siquiera la comparecencia, la declaración inicial acusando y sindicando ya de uno de los delitos. Bueno, ni el propio Heraldo Muñoz, de quien estamos acostumbrados, que se salga de las casillas y diga lo que le parece, había dicho nada de eso hasta que la presidenta chilena salió acusándonos de ladrones. Dos declaraciones políticas anticipadas que se ratifican en una determinación judicial. Si nos preguntamos, cada uno de estos acontecimientos, el haber de manera forzada, retirada, haber sido retirada nuestra bandera nacional en un inmueble de consulado, si a eso le sumamos esta determinación desesperada de Heraldo Muñoz visitando el Silala cuando hace unos meses nos decía que no estaba en las prioridades de la agenda diplomática en Chile los dos temas. Y si a eso le sumamos esta privativa de libertad de bolivianos que están ante un juez sin ninguna competencia, el tema es grave. ¿Por qué? Porque más allá del intento de una determinación judicial, lo único que está consumando es una violación flagrante de derechos humanos. Vale decir que la declaración de Heraldo Muñoz, la declaración de Bachelet, nos muestra en términos de lectura política una subordinación ciega a las élites de poder económico que son las que gobiernan hoy por hoy, lamentablemente, Chile. Hay que separar opinión pública nacional versus esas élites de poder económico que son las que a su vez cinco o seis familias que administran los puertos, un par de familias que administran la mercantilización de nuestras aguas del Silala, que dicho sea de paso van gratuitas desde el lado boliviano, y que además han provocado reacciones inclusive de movilización social porque hay una suerte de crítica dura a las privatizaciones en los componentes de salud y educación. Si a esto le sumamos estas erráticas acciones y determinaciones de Cancillería y del gobierno de Bachelet en sentido de haber anticipado una sentencia contra nuestros conciudadanos, estamos a puertas de poder denunciar ante tribunales internacionales, reitero, por violación de derechos humanos. Ministro, enseguida vamos a seguir a esa denuncia ante tribunales internacionales que sobre este tema está preparando el gobierno. Pero, a ver, es difícil considerar que en esos niveles de Estado, ¿no es cierto?, nada menos que una Presidenta, en este caso la señora Michelle Bachelet, el Canciller, un Canciller Heraldo Muñoz, bueno, su gabinete, qué sé yo, pueda haber algunos grados de improvisaciones, bueno, que parecieran a la luz ser muy evidentes, pero, a ver, vamos al otro lado. ¿O hay algunos cálculos políticos? Yo creo que son más de determinación política porque hay proximidad de elecciones, porque se están determinando presidenciables, porque la credibilidad se les ha vaciado como estructura política al gobierno de Bachelet, y creo que si sumas todos estos componentes, muestran a una diplomacia que va vaciándose en credibilidad, pero de manera espantosa. O sea, ¿está apostando por generar un sentimiento de patrioterismo interno allá, ¿cierto?, a que esos malos bolivianos nos invaden, se roban nuestras cosas, que esto, que lo otro, pero poniendo en riesgo lo que es la imagen de la diplomacia chilena en el contexto internacional. ¿Cuánto puede afectarle a la diplomacia chilena acciones como estas, provocativas, ofensivas hacia los bolivianos, como las que ha mencionado usted, y cuánto puede afectar a los intereses de Chile, por ejemplo, la demanda que tiene planteada Bolivia sobre el mar en la haya? Bastante, bastante, porque hay gente progresista, hay declaraciones de presidentes, y creo que eso es lo que desespera, una multiplicidad de adhesiones a nuestra justa causa, la demanda marítima, la que creo que ha generado una desesperación y ha provocado inclusive escisiones y contradicciones dentro del mismo equipo diplomático. Recordarás que Insulsa deja esa responsabilidad, una de las principales responsabilidades que tiene Chile, porque es tema de Estado. El último en renunciar fue un experto en medios de comunicación que tenía que socializar la posición chilena, y si a eso le sumas las declaraciones de la agente Jimena Fuentes en sentido de que Chile debiera estar preparada por un fallo insólito, por ejemplo, hay una suerte de resignación, porque hay cimientos fácticos de debate, de evaluación, de análisis, que está en otras latitudes discutiéndose los contenidos de nuestra demanda marítima. Creo que estos avances y el haber entrado en una suerte de contradicciones, desconociendo inicialmente tener temas pendientes con nuestro país, cuando fue el mismo canciller el que estuvo acompañando en la anterior gestión, a Bachelet, que conocía que hemos derivado de ese esfuerzo de acercamiento en la agenda de 13 puntos, cuando se provocó el no reconocer la competencia de la Corte Internacional de la AIA para este tema, cuando se discutió si salían o no o seguían en el pacto de Bogotá, y después utilizan el mismo pacto para demandar por las aguas del Silala. Los abandonos de insulsa, las determinaciones de preferir la ruta política antes que una responsabilidad que hay que asumir para defender un Estado, creo que son las acciones que está vaciando permanentemente de credibilidad al comportamiento del equipo diplomático y su gobierno. Con esta detención de los nueve bolivianos, y ahí podíamos entrar a discutir para hacer una valoración jurídica correcta, cuáles son los componentes de enormes contradicciones que no creo que puedan demostrar ante ninguna entidad internacional que básicamente tome derechos fundamentales, derechos básicos como son los derechos humanos. Vamos a esa demanda que usted anticipe está siendo analizada ante las organizaciones de derechos humanos del mundo precisamente por esta acción que ha asumido la justicia chilena, se entiende por algún tipo de recomendación entre comillas que habrá recibido de los niveles políticos o de Estado del país vecino. Bueno, ¿cómo se está analizando esto, ministro? ¿Es posible presentarla en estos días? Sí, está en el seguimiento ya la defensa, los abogados que están asignados a este caso, está el apoyo consular de nuestras representaciones allá, y hoy por hoy está discutiéndose en algunos meses de comunicación, el seguimiento que se hace en Chile muestran ya varios elementos que van a ser poco menos que imposibles de poder solventar. Una primera, la acusación de ser ladrones. Son funcionarios públicos que están debidamente registrados y es un colectivo con dos militares que tienen como atribución específica en la institucionalidad boliviana lucha contra el contrabando. El contrabando es considerado en la economía jurídica nuestra y en la chilena, delito. Segundo, tres camiones fueron los visibilizados que después de ingresar a nuestro territorio estaban regresando a territorio chileno. La información que le han dado a Bachelet que nos acusó de haber robado ya un camión y queríamos nueve más, habla de diez camiones. Tal vez es muy fácil recorrer el Sofri. ¿Por qué lo escuchó mal la presidenta o multiplicó malas cosas? Pero bueno, algo tendrá que decir. ¿Qué hacían estos camiones en un espacio territorial desértico cargados de contrabando donde no hay un espacio fronterizo? O sea, no había turistas en esos camiones, ¿no es cierto? Imagínate, diez camiones llenos de mercadería en un lugar desértico y lugares poco comunes donde sí, más bien, la mayoría de quienes se dedican al contrabando hacen uso de esas rutas ilícitas. Porque el ingreso de nosotros a Chile y de Chile a Bolivia son por los puestos fronterizos, porque hay control, porque hay presencia institucionalidad de Estado. ¿Cómo podemos hacer aparecer a los propietarios de estos camiones, tres camiones, con mercaderías de contrabando cuando hay una filmación de los propios comunales que ayudan a salvar y dicen estamos ayudando a salvar el camión de los chuteros? En sentido común, chutero igual contrabandista. El otro elemento que va a ser un poco difícil a que ellos puedan demostrar es esta suerte de detención, de justificación, de secuestro de los nueve con ciudadanos nuestros desde el territorio boliviano para trasladar al territorio chileno. ¿Por qué te decía que es un juzgado sin competencia? Porque el juez natural de estos bolivianos es un tribunal boliviano. Pero si has secuestrado y has forzado pasar la frontera y pones ante otro juez, ese juez no tiene ninguna competencia sobre estos bolivianos. Claro. Ahí entramos al punto en el cual ahora se discute dónde finalmente fueron detenidos estos nueve funcionarios bolivianos, dos soldados y siete agentes de aduana. Según Chile, fueron los carabineros a hacer planimetrías en las horas pasadas al lugar y informaron al juez, al gobierno de que la detención de estos bolivianos se produjo dentro del territorio chileno. Una comisión de gobierno de periodistas viajó en horas pasadas boliviana al lugar y los informes de nuestras fuerzas armadas de quienes han estado presentes ahí establecen que ha sido en territorio boliviano. Y luego aparece un video con un camión que está en territorio boliviano precisamente con ciudadanos que no hablan precisamente en acento boliviano, ¿no es cierto? Hablando de los chuteros que estamos ayudando a los chuteros y demás. A ver, o sea, pareciera que algo no está bien. ¿Cómo me explicas de que los camiones hayan retrocedido para ir hacia Chile? ¿Qué necesidad tenían de retroceder si estaban en el espacio chileno? ¿No era más fácil quedarse ahí, esperar a la gendarmería y que se lleven a todos? Yo, de mi espacio territorial, ¿por qué me voy a escapar más atrás? Es que estaba consciente que estaba en el otro lado y como veía que había una posibilidad de tener conflicto y perder mis mercaderías, he tenido que regresar atrás. ¿Cómo me demuestras de que esos camiones que estaban con mercadería pueda hacer justificación de que no es contrabandista el que está trasladando? Raro comportamiento de la gendarmería. ¿Luchamos contra el contrabando o somos cómplices del contrabando? La presidenta de la aduana nacional y el mismo vicepresidente del estado fueron categóricos en horas pasadas. La presidenta de la aduana Marriena Ardaña decía, bueno, aquí está absolutamente claro que los carabineros chilenos están protegiendo el contrabando, lo están defendiendo y para ello están recurriendo algunas acciones que están absolutamente reñidas con la legalidad como la detención de los funcionarios bolivianos. Paradójicamente ahora las declaraciones del propio fiscal y de los propios actores ante la autoridad chilena señalan que era su ocupación principal vender mercaderías en un espacio de desierto en un paso ilícito y yo creo que hay cosas que no va a ser fácil de demostrar y el hecho de trasladar el hecho de secuestrar de privar de libertad les da pie a cualquiera de nuestros compatriotas abrir puertas de denuncias por violación de derechos humanos. Ministro tenemos en este momento a nuestros nueve compatriotas detenidos en el recinto penitenciario del hospicio allá en la región de Tarapacá en Chile y allá van a tener que estar como 120 días mientras dure toda esta investigación que determinará finalmente las razones de una u otra posición. ¿Cómo está asistiendo nuestro gobierno a esos nueve compatriotas? Entiendo que ya se ha contratado un abogado hoy hablaban en Chile era repercusión generalizada en los medios chilenos de que este abogado que ha contratado Bolivia es nada menos que el ex gobernador de esa región hasta noviembre del año pasado un abogado chileno un ex miembro del partido comunista de Chile y que ha tenido evidentemente una gestión muy interesante en el lugar. ¿Cómo se está manejando el tema de la defensa de nuestros compatriotas? En cualquier proceso hay la necesidad de estar patrocitado con un abogado y lo que nos extraña ahora es que haya duras críticas a un profesional que habiendo sido autoridad política está en el ejercicio de su profesión privada particular profesional y el hecho de que pudiéramos además amplificar estas observaciones al papel de un abogado que está defendiendo se le está criticando porque defiende a bolivianos esto no es no pasa la frontera del racismo y la discriminación yo creo que hay varios hechos que reitero va a tener una dura crítica por un mal cálculo político o por una mala información aunque yo no creo eso de malas informaciones porque no es casual que vaya eslabonándose día tras día acción tras acción simplemente con un afán desesperado de frenar esta adhesión progresiva multiplicada que tenemos como país con nuestra demanda marítima de retorno al mar con soberanía yo creo que eso ha generado un sismo en la diplomacia chilena y está haciendo de que haya estos comportamientos irracionales porque no se entiende desde ningún punto de vista y cualquier entendido en derecho va a generar duras críticas a autoridades porque no son autoridades de segundo orden estamos hablando del canciller y estamos hablando de la presidenta Bachelet alguien decía generar conflictos distractivos para evitar que el ciudadano chileno pueda advertir los errores que sistemáticamente se están cometiendo en enfrentar la demanda boliviana en los tribunales de la Haya pero sabe hay algo que me inquieta ministro a ver la presidenta Bachelet apenas pasó este episodio yo no sé si viene informada o no pero salió con eso que usted lo ha dejado muy claro que se quieren robar se quería robar los nueve camiones en territorio boliviano son ladrones y tenemos ahora una justicia chilena que por lo que usted mismo ha advertido ahora y obviamente se ha quedado en razón ante la comunidad una justicia chilena que un poco responde al gobierno a las instrucciones de arriba que me inquieta tendrá la capacidad la justicia chilena de actuar con las razones de ley con las razones de justicia como para entender en algún momento que cometieron un error sabiendo ellos que su presidenta doña Michelle Bachelet podría quedar como una mentirosa ahí viene la complejidad ahí viene la labor de quien asume la responsabilidad de juzgar y creo que hay esa responsabilidad todavía va a agotarse en algunas instancias es posible también apelar esta determinación y bueno hay un jaque para las dos autoridades porque quien acusa asume la responsabilidad de demostrar y creo que el mayor efecto que ya se está teniendo en los medios de comunicación es restarle una enorme credibilidad porque si son funcionarios que tenían esta misión como puedes tú aparecer cumpliendo el ejercicio de tus actividades o un mandato institucional es de pronto a Víctor Hugo definimos como Estado provocarse una entrevista en frontera a alguien y aparezcas acusado además de contrabandista estos hechos ya son inadmisibles habrá que ver que antecedentes tienen nuestros conciudadanos para nosotros están plenamente demostrados son funcionarios públicos que no son recientes están registrados plenamente son militares con cargo jerárquico con una responsabilidad específica y lo que no se va a poder demostrar en el otro lado son precisamente esas acusaciones principales que al parecer nos dan también un otro mensaje el solo hecho de hablar y de decir radicalizar esos discursos por parte de Heraldo Muñoz creo que es no hacer conciencia de que estamos hablando de una Bolivia distinta de hace 50 años atrás hoy gracias al proceso de cambio hemos logrado la dignificación de los bolivianos la recuperación de nuestros recursos naturales el potenciamiento económico y por lo tanto que sepa Chile que no vamos a resignar nuestros derechos históricos como está en nuestra demanda marítima así como no vamos a resignar sentar soberanía sobre nuestras aguas del Silala así como tampoco vamos a resignar hacer respetar nuestros derechos de comercio exterior que están amparados por un paraguas mayor tratado que dicho sea de paso jamás fue cumplido por Chile y menos vamos a dejar de lado y yo quiero solidarizarme con las familias que en esta a estas alturas deben estar con grandes preocupaciones no vamos a dejar de que puedan ser vulnerados sus derechos más elementales hay privativa de libertad hay secuestro hay incompetencia del juez que está atendiendo esta causa porque no es juez natural y por lo tanto hay una vulneración flagrante del debido proceso que se hace Víctor Hugo cuando hay estos temas en frontera y son complejos generalmente generalmente se convocan los dos países y primero hace una evaluación para ver si tratas como conflicto diplomático o ves que hay indicios reales ciertos para aperturarte un proceso judicial y hubo un episodio anterior en 2013 precisamente cuando se iba a presentar la demanda inclusive con los propios soldados que después generaron incomodidades y tuvieron que hacer modificaciones forzadas y después para liberarlos en este caso lo que correspondía era convocarse a ambas autoridades de cancillería para verificar estos hechos y te reitero inclusive podía resolverse fácilmente como un conflicto diplomático que no ameritaba acciones judiciales no acá salió la presidenta no salió el gendarme no salió el aduanero del lado de Chile no salió un funcionario de tercer nivel habla la presidenta haciendo una acusación sin haber tenido ni siquiera declaraciones y una mala información porque inclusive se equivoca en la cantidad de camiones pero además nos quiere mostrar una posición angelical frente a contrabandistas que estaban con camiones varados ahí que además reciben la solidaridad de una comunidad próxima de chilenos que gritan a gusto así de manera nítida de que están ayudando a salvar al chutero al dueño del camión que es el chutero no sé qué nombre mencionan ahí y hay otras fotos que hoy acaban de salir el lugar de donde han sido donde se ha desarrollado el operativo de detención de nuestros conciudadanos que es en territorio boliviano este hecho hace ruptura con normas internacionales y creo que a partir de esto esperemos de que haya un reencauce inmediato porque nuestra demanda marítima solamente pide el diálogo hacernos justicia de esa injusticia centenaria que tenemos y somos víctimas los bolivianos basta ya de estos hechos hay que tener una mirada más amplia dejar de lado esa diplomacia tradicional que estaba subordinada a intereses oligárquicos o élites de poder para ingresar a la diplomacia de los pueblos hay un concepto de integración plena que en este siglo nos puede permitir superar varias de estas cosas pero no habrá integración plena si es que no cerramos estas deudas históricas que tenemos entre países ministro bueno hay algunos analistas que dejaban bastante claro lo que Chile está haciendo es provocar a Bolivia para que este reaccione en algún momento hasta se equivoque no es cierto reaccione o responde el puñete con el puñete bueno y evidentemente es lo que no se ha estado haciendo ¿cuáles son de todas maneras las medidas que va a tomar el gobierno boliviano respecto de una evidencia que ha quedado clara con esto que ha ocurrido en la frontera el contrabando chileno que nos está absorbiendo y que según la presidenta la aduana reiteró está amparado por los mismos carabineros chilenos se tomarán medidas a futuro le recuerdo que hoy por ejemplo el ministro de defensa Remy Ferreira publicó en su cuenta de facebook no consumas productos chilenos porque es contrabando made in chile ¿qué haremos contra ese contrabando que nos invade desde ese país? primero que nosotros tenemos una vocación pacifista que quede muy en claro que vamos a ser respetuosos del fallo de la corte internacional de justicia de la haya segundo que esta vocación pacifista no es impeditivo para que podamos representar ante tribunales internacionales ante foros mundiales este abuso este exceso ya de prepotencia desmedida que vulnera derechos no solamente derechos básicos elementales sino también derechos internacionales habrá que llegar a hacer conciencia y racionalizar una determinación de una corte internacional que la han creado los estados precisamente para tener la capacidad de resoluciones pacíficas ¿por qué reitero esto Víctor Hugo? porque tú has dejado con claridad hay una intencionalidad política de provocarnos para que haya una reacción equivocada y podamos darles la razón en alguna parte como quisiera Chile esas élites de poder que están manejando en el país con una ceguera de vulneración de no respeto a las normas de carácter internacional ministro ya para cerrar vemos esas fotografías del lugar donde fueron detenidos nuestros compatriotas allá en la frontera el gobierno boliviano deja claro que eso es territorio boliviano a ojos vista no solamente el gobierno boliviano no solamente nuestras autoridades sino que inclusive los comunarios son los que han facilitar estas fotos y estas son fácilmente demostrables que el operativo se ha hecho en territorio boliviano ese operativo de detención indebida y de secuestro y de traslación reitero ante un juez que no tiene absoluta competencia porque se ha forzado la traslación de nuestros conciudadanos bolivianos al espacio territorial chile indignante por donde se vea de verdad carabineros chileros ingresan al territorio boliviano apuntan con sus armas a los nuestros los enmanillan los tiran al suelo como ven dentro de territorio boliviano bueno ahí está seguramente esto se va a resolver ya en los próximos días fruto de todas las gestiones que está realizando el gobierno boliviano para colaborar a nuestros compatriotas que se entiende a todas luces están siendo víctimas de una tremenda injusticia ministro muchas gracias por haber estado esta noche aquí en hora 23 y seguramente tendremos para adelante muchos más temas para tocar a ustedes por la oportunidad y reiterar nuestra solidaridad con las familias y principalmente con nuestros conciudadanos que están indebidamente detenidos hay una comisión que está haciendo la atención directa de parte de la cancillería así como hay ya la prestación de servicios de un abogado que está al tanto y está en el seguimiento inclusive con la crítica política ya como si fuera un delito hacer patrocinar defensa de bolivianos en Chile yo creo que estos hechos ya rayan no solamente vulneración de normas reitero sino pasan a una peligrosa frontera de discriminación y de racismo que lo condenamos todas las sociedades en el mundo ministro muchas gracias hasta otro momento a ustedes muy bien voy contigo Mariel gracias Víctor Hugo bueno ya escuchábamos las palabras del ministro de la presidencia René Martínez pero es momento de hacer una pequeña pausa a las entrevistas y de trasladarnos a las redes sociales porque muchos de nuestros seguidores están participando están comentando están emitiendo su opinión así que vamos a ver algunos de ellos Silvia Martín nos dice buenas noches Bolivia desde Argentina les envío mi más sentida solidaridad ante el acostumbrado atropello chileno fuerza y a no aflojar Silvia Gladys Escalera buenas noches hora 23 es hora de hacer respetar a Bolivia por el abuso chileno vamos a ver otros comentarios César Germán Aliaga Vera nos dice Chile quiere distraer la atención del mundo con la detención de nuestros compatriotas y obstaculizar nuestra demanda marítima ante la corte internacional señores chilenos vamos a ver la encuesta una vez más en la que usted tiene que seguir participando tiene tiempo así que vamos a verla ¿cuál cree usted que es el motivo por el que los funcionarios bolivianos fueron enviados a una cárcel chilena? opción A xenofobia opción B represalias por la demanda marítima C protección al contrabando o D provocación política nos vamos a un pequeño corte enseguida regresamos con más mega fashion manía por todo el mes de marzo y por el día del padre toda la tienda se encuentra en dos por uno pagas una y te llevas dos prendas aprovecha esta mega oferta para papá y para mamá que también son padres en este día estamos ubicados en el shopping norte tercer nivel zona central y muy pronto estaremos con la colección otoño invierno no te la puedes perder bueno y como les comentábamos al inicio del programa ustedes se habrán dado cuenta que al momento de pagar el pasaje de ir a la tienda de dar el cambio tenemos nuevas monedas de dos bolivianos que son justamente estas todas tienen la inquietud ya de tener en la billetera en la cartera en el bolsillito porque son monedas con características sumamente distintas a las que estamos acostumbradas a ver y además son muy especiales porque son conmemorativas a la reivindicación marítima boliviana esta noche vamos a conocer más acerca de ellas y de su creación y por ello hemos invitado a una personalidad muy importante del Banco Central de Bolivia el vicepresidente del directorio del Banco Central de Bolivia el licenciado Luis Fernando Bodoan ¿cómo está licenciado? qué gusto de tenerlo esta noche en hora 23 Paola muy buenas noches de verdad es un gran gusto estar aquí y también es un gran motivo habida cuenta de que el Banco Central en el marco de sus funciones como autoridad monetaria está emitiendo o ha emitido estas monedas que son conmemorativas de curso legal del corte de dos bolivianos para conmemorar la reivindicación marítima de Bolivia esto es un tema que tiene algunas connotaciones que son relevantes hoy yo cuando pensaba en venir aquí veía la hora 23 me vino a la memoria una novela de George June un autor Paul Romano que escribió la hora 25 que después fue plasmada de una película de Bernouille con una actuación estelar de Anthony Quinn pero que muestra el impacto tremendo que tiene la guerra sobre los hombres y sobre las familias y las inmensas tragedias que se tejen alrededor de la guerra entonces para nosotros es muy importante recordar la heroicidad de nuestros antepasados pero también hay que recordar con aversión el horror de la guerra así es el horror de la guerra la tragedia que significa para las personas para las familias y en este caso particular en el caso de Genoveva Ríos Genoveva Ríos fue una niña que el 14 de febrero de 1879 tenía 13 años y defendió la bandera que estaba flameante justamente ahí en todo este conflicto bélico de 1879 arriesgando incluso su vida y por eso es una de las imágenes representativas de esta moneda que además tiene otras características licenciado que yo le pido que nos comente acerca de ellas y de ese mensaje tan importante que se quiere brindar con estas unidades monetarias a todos los bolivianos muy bien como digo Genoveva Ríos fue un personaje tengo que connotar que Genoveva siendo una niña vio como cuando descendían e invadían las antofagasta las tropas chilenas civiles chilenos tomaron la 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 perdón la prefectura de antofagasta y de verdad que ultrajaron los símbolos patrios Genoveva corrió entonces a la intendencia ella era hija del intendente corrió a la intendencia sacó la bandera y la puso en su vientre y escondida en su ropa la pudo así es salvar el gobierno chileno fue muy duro con la población boliviana a partir de 1879 razón por la cual la familia de Genoveva tuvo que migrar y fueron a parar a Iquique en Iquique en mil no en mil novecientos catorce eh Genoveva se comunica con el cónsul de Bolivia en Iquique y le entrega la bandera al cónsul boliviano tengo aquí una copia del recibo a ver lo vamos a mostrar en pantalla que firmó Genoveva al cónsul de Bolivia allá en Iquique virtud por virtud de lo cual esta moneda pudo esta bandera pudo llegar a Bolivia esta bandera fue entregada a la sociedad geográfica e histórica de Sucre en mil novecientos catorce y la primera vez que fue izada en Bolivia esta bandera fue en mil novecientos sesenta y tres muy bien en Chukisaca en ocasión de que se declaró el año mil novecientos sesenta y tres año de la reivindicación marítima boliviana don listo rando por todos esos detalles de la historia tan importantes que usted nos cuenta es que justamente Genoveva Ríos ha sido una de las imágenes representativas elegidas para esta moneda además del batallón colorados de Bolivia cuéntenos más acerca de estas monedas inicialmente que cantidad de monedas ya se están implementando en toda la economía del país con todo gusto este respecto a ese tema primero tendría que contarles que estas monedas están han sido acuñadas por la empresa Menica Polska de Polonia es un total de dieciséis millones ochocientas mil monedas en el corte de dos bolivianos con cuatro imágenes diferentes las dos primeras imágenes son las de Genoveva y de los colorados de Bolivia que en este momento los bancos están distribuyendo a razón de ciento setenta y cinco mil monedas por cada tipo de moneda y a partir del treinta y uno de agosto se van a distribuir de las monedas de los colorados de Bolivia cuatro millones veinticinco mil adicionales y el mismo número de monedas de Genoveva Ríos junto con ello van a llegar unas monedas con la imagen de Eduardo Avaro también cuatro millones doscientas mil monedas y del puerto de Cobija una fotografía del puerto de Cobija cuando era boliviano y genuinamente tomada y nos hemos ocupado de cerciorarnos de que haya sido el momento en que Cobija era patrimonio de la república de Bolivia y con esto completaríamos las 16.8 piezas de este tipo de monedas 16.8 millones de monedas 16.8 millones de monedas muy bien estas monedas ya están en circulación y van a ser de manera permanente como usted lo decía y además de curso legal todos van a poder utilizarlas no es necesario que se la guarden porque son millones y millones que se están creando y van a estar de circulación de manera permanente pero es interesante que la gente quiera guardar no es cierto en su casa nos quiera conservar tiene un valor muy importante por el valor que tiene sentimental para nosotros así es yo cuando era joven fui colorado de Bolivia por supuesto que voy a guardar una moneda de los colorados de Bolivia y también la de Genoveva o las cuatro porque de verdad para nosotros tiene un gran significado porque significa un gran dolor el haber perdido nuestro litoral así es sin duda nosotros también lo vamos a hacer porque son monedas muy especiales y es una forma en la cual el Banco Central de Bolivia ha rendido un homenaje muy merecido a todos los héroes del conflicto bélico de 1879 muchas gracias don Luis Fernando Bauduán vicepresidente del directorio del Banco Central de Bolivia y felicidades por esta iniciativa de la creación de estas monedas muchísimas gracias Paola yo quiero alentar a la juventud a seguir el ejemplo de los colorados de Bolivia y nuevamente las mujeres han mostrado en nuestra historia su heroicidad a partir del ejemplo de Genoveva Ríos es de verdad un motivo de reflexión y de emulación que todos debemos seguir muchas gracias Paola a usted muy bien nos vamos a una pausa ya volvemos con el tercer bloque de hora 23 estamos en la recta final espérenos Marcelo Ruiz especialistas en cambios de look con paquetes para novias y quinceañeras tratamientos faciales y corporales con descuentos del 30% reservas 242-3422 y 796-13518 tenemos los resultados de la encuesta la pregunta era ¿cuál cree usted que es el motivo por el que los funcionarios bolivianos fueron enviados a una cárcel chilena? el 69% se fue a por la opción B represalias por la demanda marítima 23% la opción D provocación política 4% la opción xenofobia y el otro 4% para la opción C protección al contrabando buenas noches bolivia nos reencontramos mañana bueno chau María los cuadros son absolutamente claros hablan por si solas bueno nos vamos nos vamos fuerte abrazo bolivia chau adiós a milas bolivianas buen descanso hora 23